Todos los días inventan algo y todos los días se les cae. Todos los días. Hoy, por ejemplo, no debería decir eso, pero lo voy a decir. Dijeron, Dios dado, acusado en Brasil de soborno. Yo digo, si tienen una pruebita presente en la que yo recojo mi vaina y me voy. Y me presento a un tribunal. No les exijo nada a ellos porque no tienen moral. Para nada, ¿ves? Ellos se alegran, ¡ay, mira lo que dijo tal persona! Bien bolsas que son. Una sola pruebita, así mínima pues. Dale, mire, Enrique. Montan una campaña por Twitter, no sé qué. Así le cayeron encima a Tarek. Así el que se asome, ¡pum! le dan. ¿Por qué? Porque les duele. Porque ellos saben que nosotros no nos vamos a rendir. Y les voy a decir algo. Esa campaña, una maldición de burro mocho no llega al cielo. No llega al cielo. No llega al cielo. Se inventan y se creen ellos mismos, se creen sus mentiras. Ahora sí, se jodió Dios dado, ahora sí. Hace tiempo nosotros estamos curados de esos inventos. ¿Qué nos han dicho? Y van a seguir diciendo, lo importante es que nosotros tengamos la plena conciencia. Y que jamás y nunca caigamos en ningún hecho de eso. Jamás y nunca. A los cuales ellos sí están acostumbrados. Yo tenía unos videos ahí cuando el comandante salió, del 27, creo que queda alguno ahí. 27 de marzo, directo para la Teneo. Estaba la ex esposa de Miguel Enrique, era la presidenta de la Teneo. Y Miguel Enrique no podía ver el comandante Chávez que le jalaba bola, pero de las mil maneras que usted no se le puede imaginar. Demasiado. Era, ¿cómo se llama? Era una cosa que no le dejaba para más nadie, pues. No le dejaba para más nadie. Pero ellos montan así. Ellos montan sus cosas, ¿vale? Y ellos creen que los demás estamos hechos de la misma madera que están ellos, una madera de guacal. Nosotros estamos hechos de puro corazón. De puro corazón. Numeral arriba, abajo. ¡Namelo, carajo! La Fiscalía de Brasil tiene pruebas. ¿Y por qué no las trajeron? Tan sencillo, ¿verdad? Tráela, pues, y preséntela. Y en bolsa que son.